Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Albert Arteaga, soy el responsable de la comunidad Baby Data dentro de AT-Sistemas y voy a hacer removerador en este workshop. El workshop lo va a liderar William Galínez Arias, que es Technical Marketing Manager en GitLab y el workshop es Deploy ML Apps con GitLab y Kubernetes. Así que nada, os dejo con William. El workshop va a durar unos 35 minutos y luego habrá más o menos unos 5 o 10 minutos para que podáis hacer preguntas y William os las pueda atender y pueda responder. Así que nada, sin más, os dejo con William y empezamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. La historia que os voy a contar en este workshop está dividida en varias partes y son dos historias. Entonces, lo primero que quiero compartir es todas las capacidades y beneficios que trae la integración entre GitLab como plataforma DevOps y Kubernetes y demás tecnologías alrededor de Kubernetes que permiten el despliegue de aplicaciones cloud nativas. Entonces, estas dos historias que quiero contar hoy, una empieza el año pasado con todo lo que hemos estado viviendo con la pandemia, donde una de las funciones que tengo yo en mi vida es que yo enseño, yo soy profesor de Machine Learning en una universidad del estado en Praga. Yo estoy actualmente en República Checa. Y una de las cosas que se ve en la academia y que se ve en la vida real es que muchos de los proyectos que involucran Machine Learning funcionan muy bien en el prototipo, funcionan muy bien en el Jupyter Notebook. Pero cuando esto se trata de desplegar a la vida real, a un sistema de producción, ahí ya empieza a haber problemas porque el flujo o el ciclo de vida del software normal cambia un poco cuando se trata de también manejar datos y monitorear modelos y hacerlo rápido, que es uno de los grandes temas. Se gasta a veces mucho tiempo en research, en investigación, pero cuando se trata la idea, cuando la idea se pone a prueba en la vida real, de pronto no era tan funcional como se esperaba. Entonces, en este orden de ideas les quiero mostrar cuál fue la evolución que hicimos en el salón de clase. Una de las cosas que estábamos enseñando es el tema de cómo representar, en Natural Language Processing, cómo representar palabras como vectores. Entonces, aquí es un pequeño notebook donde se muestra, por ejemplo, que utilizando, entrenando un modelo en inglés, en este caso, si yo quiero ver cómo, qué es lo que el computador ve cuando yo hago, cuando escribo la palabra dog, por ejemplo, es este vector con estos números. Y esta es la representación que tiene la palabra como en un espacio vectorial. Y hay muchos distintos paquetes que nos ayudan, desde el punto de vista de la academia y también en una empresa, a investigar y hacer exploración. Entonces, uno de los temas que estábamos enseñando es decir, por ejemplo, hagan de cuenta que tenemos todas estas palabras aquí. Todo esto podría ser muchísimo, esto podría ser muchos tweets, miles de tweets. Y yo quiero encontrar cuáles son los distintos segmentos o clústeres que se crean cuando pongo estas palabras en un espacio vectorial en dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, acá, si yo hago drag and drop, click and drag de esto, se empieza a ver que las palabras en su representación numérica se agrupan en clústeres. Entonces, en este caso, estos príncipe, princesa, reina, todas hacen parte de algo que como seres humanos nosotros le ponemos en el mismo contexto. Esta otra que está acá, si lo vemos, todos son colores. Y, bueno, esta era solo la pequeña parte de Machine Learning que quería mencionar, que el hecho de pasar las palabras a una representación numérica es lo que nos permite entrenar un modelo para que aprenda basado en datos y luego haga alguna predicción, en este caso, en un setup de supervised learning. Entonces, el problema que había aquí es que, si ustedes pueden ver acá, esto está ejecutándose en mi localhost. Y antes de la pandemia, cuando se podía gastar una hora o dos horas con los estudiantes ayudándoles a configurar el ambiente, pues de pronto se podía. Pero ahora, incluso desde la academia, lo que hay que hacer es que se tiene que poder replicar el experimento. Lo que hago yo en mi computador tiene que funcionar en el computador de 50 estudiantes y todo tiene que mantenerse con una documentación para que, en caso de que algo no funcione, incluso para poder calificar. Entonces, esa es una de las cosas. Y segundo, en este tipo de proyectos, usualmente la opinión de personas de negocio, usuarios funcionales, puede ser muy significativa para el éxito de una iniciativa de machine learning. Entonces, para poder involucrar a esas personas que no necesariamente se sentirían cómodas instalando Jupyter Notebook, viendo código en Python y haciendo todas esas cosas, empezamos a trabajar en Streamlit. Este paquete Streamlit lo que nos ayuda es a tener una representación, un UI, un frontend que es más bonito y que nos ayuda a que este mismo código que está acá se pueda ver de otra manera y se pueda consumir. Y incluso se puede hacer que los usuarios de negocio, personas que no son técnicas, puedan interactuar con la aplicación. En este caso, si yo digo que quiero ver cómo se vería la palabra gorila en un espacio vectorial, alguien que no necesariamente sabe de código puede empezar a jugar con esto, puede empezar a mirarlo. Y si ven, lo que pasa acá es que estamos un paso adelante en la forma de poder compartir esas aplicaciones, pero esto sigue siendo localhost. Para utilizar este paquete de Streamlit, yo necesito ir a una terminal de comandos y hacer Streamlit run, aplicar un comando. Entonces, cuando dijimos, bueno, los estudiantes y en general, porque esto, como decía, se ve en la industria y se ve en la academia, tienen que ser capaces de poder también desplegar este modelo. Y este modelo y estas cosas que hay acá pueden ser cualquier otro proyecto en Machine Learning. Entonces, lo que hicimos es decir, bueno, vamos a crear un proyecto y empezamos a utilizar prácticas de DevOps en algo que involucra Machine Learning. ¿Y cuáles fueron esos pasos? Entonces, primero, se creó un proyecto en GitLab donde nosotros tomamos ventaja de, si pueden ver acá en Operations, GitLab está preconfigurado con una integración con Kubernetes. Entonces, cuando yo vengo acá y si no tuviera un clúster y le hago clic en crear integración, yo soy una persona que no necesariamente tiene que ser un experto en KubeCTL, Helm y todas esas cosas, pero ya esto me ayuda y me hace la vida más fácil a que si quiero desplegar mi proyecto que está en GitLab en un clúster de Kubernetes, al menos la integración y todo esto está preconfigurado para mí. ¿Qué sigue después de haber hecho esto? Cuando nosotros tenemos ya la configuración hecha, ya podemos venir al archivo, al famoso GitLab CI YAML file, donde lo que yo puedo empezar es a definir todos los pasos del que tiene que pasar mi proyecto desde que hay un commit, cuando alguien hace un cambio en el código, ¿qué tiene que suceder? Entonces, por ejemplo, acá vemos que empiezo a construir la imagen, utilizo el servicio para crear, para llamar el Docker file, el Kaneko Project para llamar el Docker file, crear la imagen con el código que ustedes vieron en Jupyter Notebook y luego utilizo distintos comandos de Helm para crear y desplegar esta aplicación que vimos en Streamlit en un ambiente que puede ser staging o producción. Entonces, la forma en que esto se visualiza es, yo creo en GitLab YAML file, yo defino estos pasos, pero luego cuando yo ejecuto o hago algún cambio en mi código, cuando hago algún commit, así es como esto se ve y esas son las distintas etapas que el pipeline tiene que ir para crear esta imagen que al final del día, si ahora ven acá, desplegamos la misma aplicación que estaba en Jupyter Notebook y luego en Streamlit, en mi localhost, en un ambiente productivo y todo esto que está aquí está ejecutándose en un Kubernetes cluster que es el que tengo preconfigurado y preintegrado con mi proyecto en GitLab. Entonces, si ven, desde el punto de vista ya sea academia o industria, si ustedes hoy en día con todo lo que está pasando, además del trabajo remoto, necesitan compartir resultados, yo en alguna otra compañía que yo trabajé antes, el gran dilema que había era que los ingenieros de Machine Learning o los científicos de datos siempre sabían hacer algo, pero solamente en el computador de ellos y cuando había que reproducir el experimento en algún otro lado, era muy difícil porque incluso la versión de NumPy o cualquier versión de algún paquete que no sea la misma que se está utilizando en producción puede afectar los resultados. Como beneficio colateral de hacer estas cosas, es que imaginen que queremos agregar más palabras a esa exploración que estamos haciendo de cómo se veían las palabras en una manera, en un espacio vectorial. Entonces, lo que hace uno en este caso es que crea un Merge Request. Entonces, aquí, como beneficio colateral, como mencionaba, alguien que necesite o que quiera hacer cambios al código, como en este caso, que en este caso se agregó un color más o se agregó esta palabra al estrés. Entonces, lo que yo aquí empiezo a tener es que por cada cambio hay un pipeline asociado que yo puedo ver en la ejecución y un Merge Request. Entonces, empiezo a tener en todos los experimentos de Machine Learning, empiezo a contar con control de versiones, de cambios. Puedo incluso agregar approvals para alguien que diga este código está bien o no. Entonces, y si los resultados están bien. Entonces, lo que aquí empieza a suceder es que distintos perfiles ya pueden colaborar bajo la misma sombrilla, que es esta página del Merge Request, es esta vista. Porque no solamente es la persona que cambia el código, sino que también puede ser un científico de datos que quiera ver en el Merge Request si lo que se hizo está mejorando o no el modelo. Entonces, para mostrar ese punto, hay otro ejemplo, que es el segundo que tengo en mi presentación, que es la segunda historia, donde lo que queremos hacer es probar rápido y mirar si las ideas funcionan. Y con esta combinación de GitLab y Streamlit y GitLab como plataforma de DevOps, nosotros nos estamos haciendo la vida más fácil, ya sea si es un desarrollador, si es una persona de infraestructura, o si es un Machine Learning Engineer que necesitas cambiar el código e iterar en distintas versiones del modelo. Y para poner el ejemplo específico de lo que mencionaba, de traer a un científico de datos a la vista del Merge Request para ver si un modelo es bueno o malo o si vale la pena ponerlo en producción, es donde utilizamos la misma plataforma, el mismo concepto de GitLab como plataforma de DevOps con la creación de un modelo, donde el modelo se vuelve un artefacto del software, del pipeline. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, en este caso, cuando yo ejecuto un pipeline en GitLab, como este que está acá, ustedes pueden ver que hay distintos pasos por los que se fue. Este es un proyecto un poquito más complejo, que este es el de un chatbot. Un chatbot que utiliza librerías de Natural Language Processing, de NLP, para darle cierta capacidad de inferencia para que pueda predecir y detectar el lenguaje natural y intents o intenciones que tiene una persona a la hora de hablar con el chatbot. Entonces, si ustedes ven acá, este es un poco más complejo. Se construyen las imágenes, se entrena el modelo. Y aquí quiero hacer énfasis en esta parte de entrenar el modelo, porque aquí es donde se empiezan a combinar distintas cosas que son muy poderosas y relativamente nuevas en GitLab como plataforma de Vox. Ustedes ven y yo abro este paso de que era el de entrenar el modelo. Lo que yo puedo ver aquí fue la ejecución en el momento donde yo estoy entrenando una red neuronal. Esta red neuronal que utiliza esta librería de raza, que es una librería de código abierto, código libre, para utilizar esa arquitectura de transformers que permite que ha sido como el último arquitectura disruptiva en el área de Natural Language Processing. Esto lo utiliza y esto necesita, en general, dependiendo también del tamaño del training data, necesita GPU. Entonces, lo que estamos haciendo acá, si ven este tag, es que yo antes de ejecutar este paso, lo que hice fue que en este pipeline uno puede escoger qué máquinas quiere uno utilizar, qué tipo de hardware quiere uno utilizar para que ejecute ciertos pasos. Entonces, como en el pipeline que les mostré anteriormente, hay distintas cosas que yo puedo utilizar hardware que es commodity, que es barato, pero para el entrenamiento de este algoritmo, quiero usar TensorFlow, que tenga en cuenta la GPU y eso, entonces utilizo un runner que cuenta con una GPU. Y como pueden ver, si ya después vengo acá y le doy en navegar, ven que el modelo fue creado. Este es el modelo. Este va a ser el cerebro del chatbot, por decirlo así. Y si ustedes están en una industria, como casi todas, que hay control y, por ejemplo, yo he visto casos donde les dicen, tiene que mostrarme cuál fue la versión del código y el modelo que generó cierta predicción. Cuando se utilizan este tipo de cosas, acá nosotros tenemos que para este commit que hubo acá con esa versión del código en este número de pipeline, este fue el modelo que se generó. Y este es el modelo que puede estar o no en producción haciendo las predicciones en este específico momento. Entonces, similar al ejemplo de Streamlit, ahí pasan distintas cosas acá. Ejemplo, este es un merge request. También dijo que quiere cambiar el widget de cómo se ve el chatbot. Entonces, hizo un cambio en el código. Ese cambio en el código, puedo tener trazabilidad de él, puedo ver que el pipeline se ejecutó. Y en este momento estamos en un paso de review, que es también uno de los beneficios de contar con GitLab y Kubernetes integrado. Y es que yo creo, yo hago un commit, yo le hago un cambio a mi código y ese cambio a mi código va a crear una versión de mi aplicación en un ambiente efímero que me permite ver cómo va a responder la aplicación en el evento de desplegar la producción. Entonces, si yo hago clic acá en view app, como dice, esto me muestra, mire, así se va a ver. Y aquí tengo este ambiente efímero que está ejecutándose en Kubernetes y aquí tengo el chatbot. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar en alguien que diga, yo quiero tener ciertas conversaciones, ciertos diálogos que he seleccionado con el chatbot antes de desplegarlo a producción. Entonces, se puede. Y todo lo que está pasando, esa broma que el chatbot acaba de hacer es relevante cuando los eventos eran en público, porque uno podía comer, comer gratis. Bueno, en el momento que estamos haciendo esto, estamos habilitando que una persona que no es técnica, digamos lo técnica en el sentido de saber codificar en Python, pero que puede, que en esta profesión, en el desarrollo de chatbots, empiezan a surgir otros perfiles como diseñador de diálogos o alguien que puede mirar si el hablar con el bot y detectar si el sentimiento es positivo o negativo. Le estamos dando la oportunidad a alguien de que utilice un ambiente efímero para probar la aplicación antes de desplegarla a producción. Y el punto que quería llegar es que hay ciertas librerías que yo puedo hacer parte de mi pipeline en GitLab que toman todos los reportes del modelo. Y aquí era donde yo mencionaba en el anterior, hace unos minutos, que ya no solamente se vuelve un tema de hacer review del código, sino que también se puede hacer review del desempeño de un modelo. Pero en este caso, cuando yo utilizo, cuando yo entrené la red neuronal en el runner con GPU que les mostré, esto me genera unos artefactos, unos reportes. Y esos reportes yo los puedo parciar y poner aquí en mi Merchik West. Entonces, si hay un científico de datos, un Machine Learning Engineer que dice, por ejemplo, no estoy satisfecho con la matriz de confusión, ¿cómo se ve? Porque no está detectando de una forma que yo quiera las intenciones de los usuarios. Entonces, con base en esto, yo puedo decir sí, sí o si no, si el modelo va o no va a producción o sugerir un cambio. Y si se sugieren cambios, pues puedo disparar el cambio desde aquí, desde el web IDE y venir y, por ejemplo, cambiar la training data que tiene el bot. Podría hacer ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, la base de conocimiento del bot, yo la tengo en un YAML, donde estos son los datos que el bot utiliza para poder aprender cómo alguien le diría, cómo alguien puede entrenar el bot. Entonces, aquí, ya casi para terminar, les quería mostrar cómo esta combinación entre aplicaciones nativas, crear aplicaciones nativas para Kubernetes, con una integración pre-construida entre GitLab y Kubernetes utilizando Helm, GitLab CI CD, le puede hacer la vida más fácil a todo el mundo porque el DevOps Engineer puede crear los archivos de deployment files, servicios de Kubernetes y dejar la infraestructura lista para que alguien que sabe de inteligencia artificial haga sus cambios. Y solamente se preocupe por ver si la aplicación funciona. Y, por último, muy importante, es que también hay que darle visibilidad a distintas personas en la compañía. Y una de esas es donde nosotros queremos monitorear si el monitoring, la parte del monitoring, queremos monitorear cómo está funcionando en este caso el bot, cuántas peticiones de requerimientos, el uso de memoria y cuántas personas le han hecho preguntas. Y yo aquí podría configurar distintas métricas que yo puedo programar que tengan sentido para mi caso de uso. Pero es tener todo ese overview desde que se crea el código hasta que se entrena el modelo, se utiliza una GPU y lo despliego para poderlo monitorear. Entonces, con eso, quería mostrarles que el chat es una aplicación que utiliza Natural Language Processing, utiliza TensorFlow, arquitectura de transformers para poderse entrenar. Y de todos los pasos que vimos y que les mostré así a alto nivel, estos pasos usualmente se hacen a mano, pero utilizando filosofía de voz podemos involucrar a distintas personas de distintos perfiles y de manera automática ejecutar muchos de estos para servir un modelo más rápido en un ambiente donde las personas lo pueden empezar a interactuar con él y medir si el chatbot, por ejemplo, está convirtiendo, si está sirviendo como se esperaba. Este es a alto nivel, parte de lo que pasa en este proyecto que es más complejo, donde se crean distintas artefactos y se despliega el modelo con esta librería. Distintos workflows que podemos comentar si tienen preguntas. En este caso lo que estoy haciendo es que cada vez que el chatbot llama a una API, que era la API que estaba diciendo la API de echar chistes, lo está haciendo llamando cierta pod, que es un pod que tiene todos los llamados a la API que trae las bromas en este caso. Entonces, solamente toqué la superficie. Hay muchas más cosas que se pueden hacer entre GitLab como plataforma de bots y Kubernetes. Solo les mostré parte de lo que le impacta en un principio, lo que es el día a día de un machine learning engineer, un científico de datos. Y tres mensajes que quería dejarles es esto en realidad, ya sea en la academia o en la industria, ayuda a que el despliegue sea más rápido, permite colaboración de distintos perfiles, no solamente los técnicos o los desarrolladores. Y es muy divertido. Esto hace más divertido el trabajo porque es fácil hacer un cambio, solamente hacer clic en commit o git commit o git push origin, enter y se empiezan a crear ambientes donde yo puedo interactuar con mi aplicación. Entonces, espero que hayan preguntas. Muchas gracias, William. ¿Es posible en ella? Sí. ¿Preguntas y respuestas? Vale. Sí. Hay una persona que dice que si es posible configurar la integración entre Kubernetes y GitLab. Sí, pues, sí es posible y es como lo mostramos acá en el anterior proyecto. Es muy fácil venir acá a operaciones y una vez esta configuración entre Kubernetes y GitLab se hace de manera automática, yo me puedo conectar directamente al repositorio, perdón, al clúster y utilizar comandos QCityL para configurar la Kubernetes a gusto de lo que quiera el DevOps Engineer. Muy bien. Jesús pregunta si está disponible para estar en algún repositorio. Bueno, supongo que podrás compartir, ¿no? Sí, esto lo podemos compartir. Este repositorio es público, pueden clonarlo, pueden. Sí, bro, si lo puedes poner, no sé si luego lo puedes poner en el chat. Sí, lo voy a poner en el chat. Sí. Vale. Por otro lado también preguntan si se puede utilizar la GPU de AWS o de Google Cloud. Sí, en este caso el runner estaba utilizando una de las GPUs que estar en Google Cloud y en la documentación pública ahí está la misma configuración que ha sido probada con AWS y con Google Cloud. Pero en principio es un tema de configurar el runner que está activado con la GPU. Pero sí. Vale. No sé si hay más preguntas. Tienes que pulsar en questions and answers y poner ahí las preguntas. ¿Vale? Preguntan qué librería es este para mostrar estadísticas en el commit. ¿Qué librería? Ah, ya. La librería se llama CML. CML, que es Continuous Machine Learning. Aquí la tengo en mi llamo file. En algún lado debe estar. Esta. Esta librería. Esta librería. DIVICI. Esta es la que automáticamente toma los resultados del entrenamiento del modelo y los pone en la página del Merge Request en la forma que la vimos. En este estado, en este yo. Vale. La segunda pregunta es, que no sé si se lo ha partido, pero que los internos dinámicos, ¿dónde se pueden configurar? Bueno, aquí lo que sucede es que la parte entre la integración nativa de Kubernetes con GitLab me permite a mí que un Merge Request crea un ambiente efímero en el clúster. Entonces, aquí en principio, yo aquí no estoy haciendo ninguna configuración. Simplemente GitLab me entrega un clúster que ya está integrado con mi repositorio y ya comparte las variables de entorno. Pero si yo quisiera configurar y customizar el Kubernetes Cluster, entonces me conecto directamente al Kubernetes Cluster y utilizo comandos como kubectl para hacerlo. O sea, hay las dos opciones. En este caso, yo quería mostrar lo fácil que es simplemente utilizando la integración nativa que hay entre estos dos, GitLab como plataforma DevOps y Kubernetes y empezar a desplegar aplicaciones a Kubernetes. Vale, no sé si hay más preguntas. Vale, empecé con que no hay preguntas. Vale, pues muchísimas gracias, Williams, por el tiempo y por el workshop. Bueno, si hay más preguntas, podéis enviárselas a William. Creo que está el contacto en la web o podéis enviarlas a marketing.com. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Pasa buena tarde. Hasta luego.